¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo. Este es otro video donde voy a contar historias. ¿Y por qué? Porque pienso que eso se tiene que hablar, se tiene que hablar, se tiene que comentar y especialmente con ustedes la gente joven. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los efectos dañinos y tóxicos de salir con una mujer casada? Amigos, déjenme contarles si de esto se trata este video. ¡Suscríbete al canal! Creo que alrededor de mis 27 años, después de tener una relación de matrimonio, por 7 años. Yo me casé muy joven, yo me casé a los 20 años, lo cual es increíble. Pero en aquel entonces era normal, entonces pienso que tampoco era nada del otro mundo. La gente se casaba joven. A los 7 años empezamos a tener un montón de problemas, de eso he hablado también. Es muy probable que tenía que ver con los cambios hormonales de los cuales yo estaba pasando, los cambios hormonales de ella, porque ella era mayor 7 años que mí también. Y lógicamente, pues ninguno de los dos supimos manejar aquella situación y decidimos que era mejor separarnos. Cuando no hay hijos, amigos, no es tan difícil las separaciones o los divorcios, porque realmente sin hijos no hay nada. Es solo un grupo de recuerdos que fácilmente se pueden borrar o poner en un lugar ahí para visitarlos de vez en cuando. En esos momentos, cuando yo me divorcié, me empecé a sentir mal conmigo mismo por el hecho de haber defraudado. Eso es uno de los problemas que uno tiene cuando uno se deja de alguien. Yo me sentí que defraudé a mi pareja y no fue por hacer yo algo incorrecto o malo, porque no hubo ni adulterio, no hubo nada de eso. Sencillamente se desapareció el amor, se desapareció por completo y no había ninguna otra ilusión, no había ningún otro motivo para estar ahí. Ella quería hijos, yo no puedo tener hijos, he hablado de eso y pues de repente, pues ella era más factible para ella que se fuera a tener hijos con otra persona, a hacer su vida que estar conmigo. En esos días decidí que tenía que quedarme solo y decidí que a pesar de que podía viajar, irme para Costa Rica de nuevo, etcétera, decidí que debería estar solo, decidí que debería acompañar ese proceso a solas y no molestar a nadie más y a la misma vez madurar sobre lo que me estaba pasando. Pasaron uno, dos, tres años y de repente, de repente estoy en una relación con una mujer casada. ¿Cómo pasó eso hoy día? ¿Cómo pasó eso? Ni yo hoy mismo me puedo contestar esa pregunta. Fue tan rápido, a pesar de que hice todo lo posible por que esa relación no fuera fructífera. De repente, cuando me doy cuenta, estamos en una relación. Yo me estoy viendo con una mujer casada. Bueno amigos, déjenme contarles, porque esta historia no es de dos minutos. Aquí hay mucho que contar, mucho que aprender y lo hago para que ustedes eviten ese dolor de cabeza. Es que cuando empiezo esta, o cuando estoy envuelto con esta mujer, estoy envuelto con todos sus problemas, porque lo que pasa es que ella era la jefe mía. Yo trabajaba para la familia de ella. Entonces, lógicamente que parte de aquel envolvimiento emocional era entender los problemas que estaban pasando. Era entender las crisis económicas, el trabajo, las responsabilidades. Entonces, yo estoy oyendo todo eso. Ella era una mujer muy atractiva. Y, interesantemente, ella no ejercía ese poder en nadie. Parecía como que estaba dormida, como que estaba en otro mundo. Y realmente no ejercía ese poder sexual que ella tenía. Lógicamente, que al despertar esa atracción conmigo, ella empieza a ser más sexual, empieza a ser más... Empieza a estimular a los hombres que están a la par de ella. Yo siendo uno de ellos. Sin embargo, sin embargo, yo en aquel entonces, basado en mis convicciones morales, mis convicciones éticas, no tengo nada que ver con eso. No quiero nada que ver con eso. Eso sí, y voy a admitir, estoy admirado de la atracción. Y tengo mucha atracción hacia ella. Por lo que, en ese momento, decido que ya no tengo que trabajar más ahí. Que me quiero ir. Me quiero ir porque veo problemas. A pesar de que era un hombre joven, entendía de que ahí iba a haber un problema. Y era mejor irse. Siempre he dicho eso. Antes de entrar en un problema, póngale tierra. Póngale tierra. Como un amigo colombiano mío me decía. Buen dicho, póngale tierra. Es decir, cuando hay muchos problemas, cuando usted no va, cuando usted se va a quedar en un lugar y solo problemas va a tener. Póngale tierra. Es decir, váyase de ahí. Y lo cual, pues era fácil para mí, porque en aquel momento, técnicamente, yo solo era un empleado. Yo no tenía nada que ver con esa gente. Todavía estoy casado. Estamos en el proceso de divorcio. Y me acuerdo decirle a mi ex esposa. Hey, me ofrecieron un trabajo en otro pueblo largo de aquí. ¿Por qué no nos vamos? Vámonos juntos. Quizás podamos solucionar nuestro problema. Quizás nos unamos más. Quizás. Quizás. Independientemente, el cambio para ella también iba a ser bueno. Bueno, no estaba trabajando en aquel entonces. No estaba haciendo mucho con su vida. No nos iba a pasar absolutamente nada que cosas buenas. Ella decidió que no. Lo cual dije, bueno, está bien. Entonces, al yo sentirme solo, estar terminando esa relación. Tenemos una casa, tenemos que vivir esa casa. Me tengo que quedar ahí. Estoy trabajando con esta gente. Y de repente, de repente, ya no hubo más cómo parar aquel problema. Y cuando ustedes, amigos, me comentan que han estado con mujeres casadas, que se han involucrado con mujeres casadas y que muchas veces ustedes se han involucrado de una manera que ni se dan cuenta cómo lo hicieron. Yo a ustedes los entiendo. Yo a ustedes sé por qué eso pasa. Y sé tan rápido y lo increíblemente adictivo que es ese proceso. Amigos, les estoy contando porque cuando ustedes me dicen que les está pasando algo, yo ya pasé por ahí. Y esto es lo que quiero recalcar en este video.